Morena el 1 de julio, además de ganar la presidencia de la república, ganó 20 de las legislaturas que estaban siendo competidas. En total eran 27. Es decir, la ola morena, en verdad, llegó hasta los últimos rincones de este país. Más allá del resultado electoral, lo importante en estos momentos de transición es qué está pasando. Uno de los ejemplos es el Estado de México, siempre priista de cepa. La mayoría la tendrá el nuevo partido de Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de que lleguen les dejan una sorpresa. Diputados locales del PRI ayer decidieron aprobar de manera fugaz una reestructuración de la deuda por 43 mil millones de pesos. Es decir, la primera legislatura con mayoría morenista en el Estado de México tendrá que lidiar con una enorme deuda. Sigamos con las malas noticias. Veracruz ha nombrado de manera repentina, fugaz, el albazo legislativo que le llaman, al nuevo fiscal carnal anticorrupción. Una persona ligada a Miguel Ángel Llunes, actual gobernador panista, perredista. El gobernador electo no está de acuerdo con el nombramiento. Ahora bien, los nombramientos de los fiscales anticorrupción en todas las entidades federativas es una pieza fundamental para el ejercicio del nuevo sistema local anticorrupción. Tener una persona con poca legitimidad y confianza de la ciudadanía no sirve absolutamente de nada. Se tiene que dar un nombramiento autónomo a los intereses partidistas del gobernador, evidentemente, y de la administración local. Esperemos que los cambios que se hagan en Veracruz también se hagan en otras entidades federativas para tener un sistema local anticorrupción que funcione y no nada más la simulación que estamos acostumbrados. Y en Morelos también. Los diputados locales acaban de aprobar unos paquetes dorados de jubilación. Sin ninguna razón jurídica, y evidentemente no en términos de mérito, se llevan grandes cantidades de dinero simplemente por haber estado en la administración de Graco Ramírez. El nuevo gobernador electo Cuauhtémoc Blanco ha dicho que buscará tirar estos paquetes de jubilación dorados. Lo cierto es que tenemos que estar muy claros que en los momentos de transición suceden estas cosas. Y son estas cosas las que tenemos que sacar a la luz y preguntar y pedir la rendición de cuentas de estos funcionarios, tanto los que aprueban los paquetes de jubilación como los que se los quieren llevar. Y en Sinaloa suceden cosas verdaderamente simpáticas a veces. La actual administración decidió aprobar el plan de egresos del gobierno local. Pero lo cierto es que esa facultad le correspondía a la siguiente administración que no tendrá mayoría prevista. Entonces, el albazo era exactamente para qué? Para controlar el gasto administrativo que tendrá la siguiente administración.